Muy buenas noches, ¿cómo está? Lo ideal, siempre lo ideal es que cada entrevista se justifique, tenga un sentido. ¿Y qué sentido tiene esta? Este libro, ¿usted sabe quién? Notas sobre el homicidio de Viviana Heger. Ustedes recuerdan este homicidio que ocurrió en el año 2010 en Puerto Vara. El autor es Rodrigo Fluxá, periodista, que tiene varios libros, Son los de la noche, Samudio y sus asesinos, Crónica Roja, y este libro que es fundamental, y yo lo recomiendo no solamente para usted, sino que lo recomiendo a cualquier juez y cualquier fiscal de Chile, porque esta es la crónica reporteada de una investigación mal hecha, y de cómo todos se pueden equivocar, o casi todos. Rodrigo Fluxá nos acompaña esta noche. Muchas gracias por invitarme. Oye, un trabajo gigantesco, o sea, todas las audiencias, no sé cuántas escuchas, 3.249 escuchas, 5.000 páginas de la carpeta fiscal, para llegar a este libro con un rigor excepcional. ¿Qué te llevó a investigar este caso? Porque tú fuiste un investigador más a esta altura. Sí, sí, bueno, dos cosas. Una, que la historia en sí, la historia narrativa del caso, es bastante inusual, y suena feo decirlo porque es una tragedia, pero tiene tantos giros que resulta entretenida de seguir. Es un poco difícil hacerle el quite a eso. Pero había otra cosa más interesante, que yo siempre tenía como una visión, siempre me quedaba con ganas de más, cuando veía la cobertura de juicios, que iban a los alegatos iniciales y al final, y básicamente se entrevistaba a las partes, al principio y al final, y uno no sabía al final cómo se armaban estas verdades. Y este caso era ideal para eso, porque las dos posibilidades que ofrecía eran totalmente, dan un rango muy amplio, es decir, Anguita o era un psicópata o era el falso acusado más grande del último año en Chile. Entonces ver como desde adentro cómo se establecen las verdades en el sistema judicial chileno era algo que me interesaba y este caso se prestaba para eso. Contemos en 15 segundos lo que ocurrió. Viviana Heger desapareció el 29 de junio de 2010, estaba casada con Jaime Anguita, tenía dos hijas, Vivian y Susan, desapareció de un día para otro. Las miradas se vuelven hacia Jaime Anguita, no se sabe qué ocurrió. La policía revisa su casa no sé cuántas veces y resulta que el cadáver de Viviana Heger estaba ahí, al lado del dormitorio matrimonial, que había sido revisada esa guardilla dos o tres veces por detective, no la habían encontrado raramente, una chambonada total y comienza esta investigación con un montón de personajes amantes que habían existido, los dos habían tenido relaciones paralelas, etcétera. Parecía una familia feliz. Exactamente. De todo esto, de toda esta trama y estos personajes, ¿qué es lo que más te llamó la atención? El motor del libro, básicamente Jaime Anguita, por su tipo de personalidad, una personalidad muy inusual, que yo creo que como rango característico tiene que hace siempre lo contrario de lo que uno espera que haga, lo que siempre te mantiene interesado y tampoco es que a mí me parezca inusual la personalidad, algunos peritajes que le hicieron él tampoco se ayudó mucho, o sea, ni siquiera era un peritaje, él era un peritaje para al entorno de Viviana Heger cuando ella hasta desaparecía, han pasado 15 días, Jaime Anguita habla en pasado de ella, dice que hay que dar vuelta a la página, que de las cosas malas hay que sacar cosas buenas, relataba su intimidad, en amplio sentido de la palabra con su señora, o sea, era muy muy raro y en ese actuar un poco errático se fue ganando la mirada sobre él. Pero además tú lo describes, leo una parte, y tú dices, no porque no tenga rasgos distintivos, dices tú de él, labios finos, cejas arqueadas, nariz ancha, sino porque si uno la mira, el tiempo suficiente a los contornos se le van borrando, se refiere a la cara, y siempre queda la sensación de estar hablando con un desconocido. Es esa una de sus principales cualidades, en esos ojos hay gente que ve la maldad pura y otros la mirada vacía de un perro callejero. Imposible saber quién es Anguita. Muy difícil, de hecho en el libro hay gente que realmente cree que es la encarnación del mal en la tierra y interpretan todos sus actos desde ese prisma, y hay gente que piensa lo contrario, partida por su hija mayor, y es muy interesante también hacerse ese choque de narrativas, que es una lección importante para cómo hacemos periodismo también, como cuánto importa quién está contando la historia, que es básicamente un juicio, es un juicio cuando lo simplifica al máximo, son el choque de dos narrativas, acá la narrativa fiscal, que tenía algunos problemas de base, y la narrativa de la defensa, y del choque de esas dos narrativas los jueces sacan una verdad que nosotros tenemos que considerar como escrita en piedra. Pero tú entrevistaste a 50 personas aproximadamente, a Anguita, a la hija, a todos los abogados, al fiscal, al fiscal Lama, a Naim Lama, prácticamente a todos. ¿Te formaste una convicción personal? Yo sí tengo una convicción sobre el caso, pero prefiero no hacerla pública, porque es el ejercicio que propone el libro. Yo creo que si alguien lee el libro atentamente, también se va a formar una convicción. No me he topado con alguien, salvo una persona que ya se ha llegado a una convicción distinta a la que tengo yo. En general, yo aclaro esto, hay que respetar los fallos, es como un acuerdo social muy importante, pero también hay que investigar cómo se llega a los fallos. Yo no fui al sur para saber si Anguita era culpable, quería saber cómo íbamos a establecer esa verdad, y eso fue lo interesante. Dinos tú, ¿qué te pareció cómo se estableció la verdad, después de hacer este trabajo? Me pareció muy marcada por un error impresentable de las policías en un comienzo, de las policías y la fiscalía. O sea, perdieron los días más valiosos que son los primeros tras la desaparición, persiguiendo la tesis de que Diana Heger se había autosecuestrado. Y era una tesis muy, muy difícil de sostener, porque era una madre en extremo, cuidadosa con su hija, en extremo de que llamaba al colegio varias veces durante el día. Esa mañana había llamado a gente para una foto de unos pasaportes. O sea, era muy raro que se haya ido. Y aún así, en base a conclusiones bastante curiosas, incluso hay una película ahí sobre... interpretaron una película en la biblioteca de Diana Heger, y se perdió tiempo muy valioso. No siguieron a Jaime Anguita los primeros días. Yo creo que a él le tenían intervenido los teléfonos no para saber qué estaba hablando, sino para estar esperando una llamada de unos secuestradores que no llegó nunca. Ese error marcó mucho el resto y los equipos que entraron después no pudieron parchar completamente los hoyos que se generaron. Me llama mucho la atención de las chambonadas de la Policía de Investigación y la PDI. O sea, revisaron varias veces la buhardilla donde estaba el cuerpo de Viviana Anguita y nunca lo descubrieron. Sí, el sumario es bien trágico en ese sentido, porque alguien como que asoma esto, otro no tiene una linterna, después empiezan a echar la culpa entre ellos. Y el corolario fue cuando encuentran el cuerpo, que vuelan desde Santiago al médico forense Beletti, que era el más reconocido, se supone, en ese momento. Y él, no sé muy bien, me imagino muy presionado por la situación, porque es distinto perder de vista un cuerpo de un suicidio que de un homicidio. Y forzaron mucho la tesis del suicidio cuando llegó para que el desastre de la PDI no fuera tan grande. Y fueron dos años más perdidos tratando de pelear. Bueno, quedó años en el juicio Beletti defiende que el cuerpo no tenía intervención a un metro del asesino confeso. Entonces, claro, uno cuando ve eso de afuera, quizás a los participantes del sistema judicial eso no les parece tan llamativo ni lógico. Pero cuando el ciudadano a pie como soy yo está viendo eso, se generan dudas, porque la verdad judicial se empieza a dirigir a un lado muy distinto de la verdad lógica, que termina al final en un fallo que fue a derecho, como se dice, pero cualquier persona que lo revise lo encuentra ilógico. Y es parte de un problema que tenemos en Chile de distancia entre la percepción de la justicia y la gente. Pero a mí me llama la atención, mira, perdóname que lo diga, lo brutalmente ineficiente que son los policías, los torpes, los tontos, los chambones, los poco profesionales. O sea, a ver, aquí hay un sicario, teóricamente sicario, pero es el asesino. Resulta que no lo descubre la policía. Lo descubre un soplo que le pasan a un abogado que se llama Sergio Coronado. La policía es que va a ver una bubardilla que está oscura, pero no tiene linterna. O sea, no tiene linterna. Un señor que se asoma y dice, no hay nada. O sea, así opera la policía. Lo podría haber hecho tú o yo, pero ellos son policías. Un médico que es un chambón, pero que fue el gran médico, médico legista, un perito, y resulta que el médico dice que esto es un suicidio cuando todos dicen, está el asesino, tú lo dices. El asesino que dice, yo la maté, pero él sigue diciendo que es suicidio. Que sola se entró ahí, no sé cómo llegó sola a esa bubardilla. Y hay un detalle que tú demuestras que había un chopino donde ella, cuando estaba siendo asesinada, se orina. Y nadie, nadie, pero nadie se dio cuenta que ahí había una mancha. Y extrañamente ese detalle fue el que le dio credibilidad al relato del sicario. Porque mencionó algo que nadie había notado y que debían haberlo notado, es verdad. Y de hecho cuando revisan después el chopino está lavado muchas veces ya, está casi desgastado. Entonces alguien en la casa también sabía que ese había sido un detalle importante. Y lo otro, es que aquí, es una secuencia de idioteses. Están en el juicio, y tú de repente escuchas algo, y resulta que miras, porque lo que acabas de escuchar es brutal. O sea, tan brutal que podría ser el móvil del crimen. Y, perdón, y nadie se da cuenta. Había gente que se dio cuenta, pero después. Pero en ese momento. Se pasó bastante desapercibido, sí. A ver, pero cuéntale a los telespectadores qué pasó. Lo que pasa es que Vivian Anguita, que es la hija mayor, era el testigo estrella, yo creo, de la defensa. Porque uno asume que una hija siempre va a querer la verdad sobre su mamá. Entonces había mucha expectación para el momento en que ella da el testimonio, que fue al final del juicio. Ella da un testimonio bastante sólido, y en el interrogatorio posterior, ella recuerda un hecho que ella no había declarado nunca durante los siete años de investigación, que es que su madre, unas semanas antes, dice dos o una, va a su pieza llorando y le cuenta que tiene una relación paralela. Evidentemente, ese hecho es importante porque los homicidios se investigan así. O sea, uno desde el día en que ocurre algo, empieza a revisar hacia atrás qué cosa anómala ocurrió en esas vidas, porque suele explicar eso el homicidio en sí. Y esto era muy anómalo porque ninguna mamá le cuenta a una hija de 14 años que tiene un amante si es que no piensa hacer algo con esa información. Como irse de la casa. Entonces con todo esto vivían, ella sin quererlo, porque ella estaba defendiendo a su padre ahí. Y claro, a mí fue un momento impactante, porque llevamos dos semanas tratando, la fiscalía tratando de encontrar un móvil que no se cayera por alguna parte, y este móvil estaba impecable, como de manual. Y la verdad, yo miraba alrededor y nadie se... Ni siquiera los jueces, creo, porque el juez le hace una contrapregunta que no tiene nada que ver con ese dato en particular. Y otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, uno siempre asume que los jueces saben mucho más que uno, que tienen un saber superior y un aire de infabilidad. Así ha funcionado el sistema en Chile. Y la verdad es que los jueces saben lo mismo que uno, sino menos a veces. En este caso yo me he dado cuenta que yo estaba más informado que ellos porque había tenido acceso a la carpeta y hablado con mucha gente. Y da susto eso, da susto porque lo que ellos dicen, nosotros lo tomamos como verdades totales, y la verdad que las verdades totales dependen de una línea muy delgada. Está el ejemplo del joven del Ciel Café. Los testigos en estrado mienten, se olvidan, tienen estados de ánimos, pueden decir una cosa y una otra. Y a partir de todas esas partes se construyen estas verdades que no son siempre tan lógicas ni tan rectas como uno las asume. Vamos a ser un alto y vamos a conversar, a seguir conversando este libro, porque este libro además demuestra cómo culpables pueden ser declarados inocentes en una de esas, o cómo inocentes pueden ser declarados culpables. Antes de ir a la pausa, estamos hablando de este libro, usted sabe quién, notas sobre el homicidio de Diana Heger de Rodrigo Fluxá. Decíamos que esto demuestra que en el sistema judicial un inocente puede ser condenado o un culpable, puede ser absuelto. Me llama mucho la atención, volvemos sobre este doctor, un médico, José Belletti, porque fue el médico, el gran perito en este tipo de causas. Resulta que él dice, la víctima ingresó sola al entretecho, falso. Estaba de vida, por lo que insifiere la presencia de vómitos, la eliminación activa del contenido gástrico, falso. El traslado de la víctima hacia la guardilla es un hecho impracticable. Categóricamente falso. Se advirtió que la víctima se trata de una personalidad estable y episodios depresivos, falso. Las mujeres suicidas eligen primero el uso de tóxicos. No ingirió ninguno. Lleno de falsedad y además de referencias históricas que no tienen nada que ver con este asunto. Y además yo diría manipuladas esas referencias históricas para llevar a una conclusión. Claro. ¿Qué es esto? ¿Quién es este Belletti? No, es un médico muy reputado de la PDI, básicamente. Trabajó mucho tiempo. Trabajó, sí, se retiró creo después de este caso. Trabajó mucho tiempo con la PDI y estableció centenares de verdades judiciales de homicidio. Perdona, ¿tú sospechas que hay gente por este señor falsamente condenada? No, no, no. O sea, sería interesante hacer la revisión hacia atrás. Y, bueno, a mí me da mucha risa porque yo hablé con él cuando salió del juicio porque, de hecho, en la calle, ahí en Puerto Montt, le dije que qué curioso porque las dos peritas posteriores lo refutaban absolutamente, pero totalmente. Y él lo que me dice en la escalera, me dice, bueno, esas peritas no sabrían diferenciar un riñón de un testículo, me lo dice así, como con un aire de... Hay un aire de invencibilidad de toda la gente que lleva mucho tiempo en el sistema que pasan cosas como esta, digamos. Y además que defienden agendas propias, no en pos de la verdad, que es lo que debería apuntar el sistema. O sea, cuando él defiende en estrado que no hay intervención de tercero en un cuerpo que tiene marcas y en la que hay un asesino confeso, ahí uno se pregunta realmente ¿para quién están jugando? ¿Están jugando para ellos o están jugando en pos de esclarecer los hechos ocurridos? Oye, que hay historias dentro de la historia. Sí. Entonces, está la historia de C y S. Sí. ¿Para qué sirve esta historia? ¿Por qué pones esta historia al interior de esta otra historia? A mí el libro tiene una interpelación a las audiencias también bastante grande porque este caso habitó los matinales siete años sin parar por razones que yo no encuentro atendibles. Pero la verdad es que la gente se toma verdades, tiene opiniones muy enfáticas de una manera muy desinformada. Así funciona la audiencia, la verdad. Y es una provocación también para la audiencia del libro porque a la audiencia les gusta el morbo y les gusta... Y muchas de las cosas que están en pantalla son por gustos de la audiencia. Entonces, yo hago el juego en el mismo sumario de la PDI sobre esto. Hay una historia de otros detectives en los hornos y también te pone un marco de la actuación de las policías. O sea, en qué están es un triángulo amoroso entre tres policías con amenazas, con... Te marca un poco el ambiente en que se mueven las policías y en que funcionan. Tóxico, de impunidad increíble, una impunidad total entre ellos. Entre ellos, sí. O sea, lo que a otros no le harían ellos sí se lo hacen en cuanto a impunidad. Brutal. Sí. Como te digo, cuando uno más se mete en el sistema más susto da con las cosas que se encuentran. Y cuando tú hablas de Coronado y el sumario que tuvo también, o sea, le habían acusado de todo pero dicen, no, pero este señor es magnífico. O sea, Coronado es un gran personaje. Ha sido el único fiscal acusado a premios desde la reforma. Pero era un investigador por sobre la norma de los otros fiscales. No era un fiscal de oficina, era un fiscal de terreno. Que cometía algunos excesos como él mismo sabe y que le terminaron costando el puesto. Pero a la larga él tomó el caso Heger desde afuera como casi como un equipo de investigación privada de una película. Y la verdad es que lo terminó resolviendo ese equipo, digamos. Que incluía a un ex policía también que había estado trabajando en el caso Heger pero también había salido de la institución que ahora era un cantante de karaoke y una secretaria que también había salido mal de la... Pero era un equipo variopinto pero bastante efectivo como se demuestra en él. Que fue el equipo que solucionó como tú dices el caso. Pero desde fuera del sistema. Desde fuera del sistema. Sí, efectivamente. Si esto no lo solucionó la PIDEI, tú relatas en algunas oportunidades que Anguita sí se puso nervioso. Sí. Yo hablo que tiene mapas de calores, Anguita. Es que hay temas que lo descentran. Que le empezaron a temblar las manos. Sí. Bueno, el testimonio del joven del Cibercafé que era el único puente que podía hacer la fiscalía entre el sicario y Anguita, para que la gente recuerde, Anguita recibió un llamado extorsivo desde un Cibercafé que duró 10 segundos. Se supone que era extorsivo. ¿En teoría? No sabemos porque el contenido de ese llamado solo sabemos que es lo que dijo Anguita. Que le dijeron si quieres volver a ver a tu mujer con vida y Anguita dice que le cortan. Pero una persona que escuchó esa conversación que estaba con él dice que alcanzó a escuchar otra cosa. Alcanzó a escuchar que el final fue llámame. Que sería muy raro que un cuento del tío alguien le diga llámame a la víctima que sería Anguita en este caso. Pero, claro, así se va armando esta cosa. Pero él se ponía nervioso con esto. Él se ponía nervioso con ese tema. Se puso muy nervioso cuando yo estuve en su casa y le pregunté de un segundo informe pericial que decía que el cuerpo de la víctima lo habían movido durante los 42 días. Que era una forma muy elegante para arrinconar a Anguita cuando no había ni sicario ni nada. Y ese tema también lo... se le nota que era... Bueno, es entendible porque era un visil en su dirección completamente. Pero, claro, es una persona muy... Pero yo he aprendido ya a no sobreinterpretarlo tampoco porque siempre sale con una cosa que uno no espera y es una personalidad muy difícil de clasificar. Como sale en el libro, creo, él después de todo esto, después de que sea absuelto, se va a vivir de vuelta a la casa del parque Stoker donde su mujer fue, si creemos en la versión judicial, brutalmente asesinada donde estuvo 42 días momificándose en el techo a 50 metros de los Heger que es una familia que lo cree en un asesino porque evidentemente las verdades judiciales no cambian las convicciones personales de la gente. Y él aún vuelve ahí y eso te demuestra bastante cómo funciona su personalidad. Hay un momento alucinante a mi juicio cuando están buscando a Viviana Heger y llega Carabineros con un perro, Candela. Sí, Candela. Y resulta que Anguita no cree que Candela funcione muy bien entonces le pone un señuelo en el bosque y el perro inmediatamente va al lugar del señuelo y entonces iban a ir a la tarde a la casa con el perro. Entonces iban a descubrir el cadáver teóricamente. Lo hubieran descubierto yo creo. Sí, había olor ya, había algo. Es una gran duda si había olor o no había olor porque tampoco Anguita ha sido capaz de explicar por qué él abrió justamente esa tarde la guardilla. Lo explica como casi que sintió un soplo una fuerza que lo hacía pero no en modos racionales siendo él una persona muy racional siendo un ingeniero. Pero después de haber hecho la prueba con el perro en la mañana en la tarde iba a ir el perro y sintió este impulso bueno es alucinante como Anguita prueba esto y después abre la guardilla. Es muy método científico yo encuentro es muy ingeniero haber hecho esa prueba y después que haya pasado lo que pasó. ¿Es inteligente Anguita? Muy inteligente muy inteligente me da la impresión inteligente no sé si emocionalmente pero racionalmente muy inteligente o sea él lleva un cuaderno total con todas las cosas que pasaron por eso algunos yo al final una de las cosas que más me sorprendió fue que en la formalización de Anguita cuando aparece el sicario y dice esta persona me pagó y yo la maté formalizan a Anguita el día siguiente Anguita tiene una reunión de tres horas con su abogado defensor donde había un solo tema importante que es ¿quién es esta persona que está diciendo que mataste a tu mujer? Yo estoy diciendo esto porque lo sé porque he hablado con esta gente hablaron tres horas le preguntaron mil veces si conocía a esta persona y él dijo siempre que no la conocía la primera vez que sabe de ella entonces en la audiencia de formalización la defensa dice no sabemos quién es esta persona que está imputando está absolutamente falso y al poco andar se descubre que ellos no es que se conocieran sino que tenían una relación de bastante cercanía o sea hablaban por teléfono estuvo trabajando cuatro años lo presentaba como su maestro de confianza y esa mentira es muy muy decidora desde mi punto de vista porque tampoco tiene una justificación lógica lo que pasa es que es muy difícil traducirla una prueba concreta en un juicio pero yo no le encontré una explicación para qué negar eso hubiera sido más fácil decir si lo conozco pero no mandé a matar a mi mujer en conclusión podríamos decir anguita muy inteligente se pone nervioso escasamente un mentiroso porque mintió acá mentiroso y un posible asesino un posible asesino según la justicia no pero según no sé por eso digo que hay muchas según el el asesino material sí según el sicario sí y según la policía el equipo posterior que dicho sea paso como hay policías malos hay policías buenos fue un equipo bastante diligente el segundo y ellos ya este caso lo han por cerrado en sentido de que encontraron al autor material que confesó para ellos este caso fue un ticket de hecho al detective lo ascendieron a abrigado misilio en Santiago pero la verdad judicial dijo otra cosa todas todas cohabitan creo yo en algún lugar te agradezco mucho muchas gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias yo insisto este libro es fundamental para jueces para fiscales para abogados y para usted para que vea cómo funciona el sistema cómo funcionan los jueces y la justicia penal en Chile el libro es usted sabe quién nota sobre el homicidio de bien a Heger de Rodrigo Fluxa buenas noches y las luces